Voy a conquistarte Y una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras Como amigo, nada más Voy a conquistarte Y una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte Y una vez te advierto Declaro que te amo Y esa corazón abierto Voy a conquistarte Y una vez por todas Vamos a tener la más mentada De las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidias de la buena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Edwin Gaona Edwin Gaona Una más Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro Voy a conquistarte Y una vez te advierto Declaro que te amo Declaro que te amo Y esa corazón abierto Voy a conquistarte Y una vez por todas Vamos a tener la más mentada De las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidias de la buena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena Y hasta que la muerte nos separe Será bendición también condena